Buen día parceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo un estupendo juego que se llama Marvel Batalla de Superhéroes que la verdad que es bastante adictivo, es un juego de lucha como le dice su nombre en muchas batallas con estos superhéroes de Marvel así que Marvel va a dividir su equipo como siempre ha estado entre los enemigos lo bueno, lo malo, tú decides a cuál escoger, de qué equipo jugar y la verdad que es bastante interesante porque también trae un modo multijugador con la cual podrás luchar online, este sí debe ser estos requisitos pero la verdad que está bastante bueno, está bastante bueno, mola bastante aquí tenemos un errorcito, no he podido jugarlo bastante pero sí, sí, sí lo he podido probar más o menos así que vamos allá, me ha interesado y dije vamos a llevarlo al canal y vamos a jugarlo porque se ve que tiene buenos gráficos se ve que es bastante interesante, así que vamos, vamos todos a descargarlo está en el Google Play y está en el modo gratis así que no van a tener ningún problema a la hora de jugarlo porque mira, 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 aquí uno que encontramos es algo que jugamos con el táctil y nos dice que para poder tener un mejor desempeño en el juego lo podemos jugar con las dos manos ok, pulsando el lado derecho tenemos lo que son golpes sencillos deslizándolo hacia el lado derecho encontramos lo que son unos golpes mucho más fuertes pero obvio que esto será más lento y pulsando la parte izquierda de nuestra pantalla nos defenderemos, perfecto, perfecto ahora cuando el enemigo esté en oscura nos dice oh, pero bueno, nos dice que dejemos pulsar el botón pero noto que nos demoraremos en el termino en darle así que bueno, vamos a entrar ya en acción vamos a darle, oh, este gol sí que es bastante peligroso vamos a protegernos un poco hacia atrás ok, ok, así es la defensa oh, este gol es bastante agresivo perfecto, oh, perfecto ahora podemos, oh, tiene, oh, mira, 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 vaya, vaya oh, vaya, vaya, vaya tiene un modo de super habilidad cada vez que nosotros vamos golpeando se va llenando esa barra y vamos a tener una habilidad especial para poder usarla así que bueno, interesante bueno, no está nada mal, enhorabuena aspirante puede representar a la tierra, perfecto estás en perfecta condición y no quiero que pierda valor perfecto, can, can ha visitado mi cámara eh, bueno, perfecto, no me han dejado leer, perfecto hemos ganado unos galardones y así que a esperar a que nos cargue esperaba que nos cargue un poquillo para reclamar estas runas así que bueno, perfecto aquí la cámara de cristales de coleccionistas donde puedes adquirir y procesar cristales como obtener, como obtener luchadores perfecto, vamos a darle, vale me llevo 50 cristales, perfecto arrastra el cristal al podio para procesarlo bien, vamos a arrastrar este cristal a este podio creo que, oh, creo que estos cristales son como una especie de pase de carta donde nos van a dar nuevos luchadores nuevos peleadores vamos a ver cual nos sale aquí cartita mágica revienta, oh, Spiderman bien, 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 bien pues, eh, no sé mucho de luchadores pero creo que Spiderman debe ser bien pues, debe ser buen peleador Spiderman así que bueno, excelente ahora dispone de esta de este formidable personaje y arrastremos el otro cristal al parecer nos han dado dos cristales vamos a arrastrar este otro y luego que se procese vamos a tocarlo bien, perfecto para detenerlo y que se nos abra el nuevo luchador vamos a ver quién, 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 quién nos saldrá oh, Iron Man Iron Man, Iron Man excelente, excelente eh, vamos a probarlos hasta ahora no sabemos qué tan buenos son pero vamos a ir entonces a la misión ahora dice ahora emprendamos la misión y vamos por el gran Khan así que vamos a ir para allá vamos para allá vamos por el gran Khan a emprender esta nueva misión que nos han encomendado dice, bueno tus adversarios te están esperando para partirse contigo a las estrellas de esta dimensión ahora va a derrotar a Iron Man de Khan oh, perfecto al parecer toda esta etapa de Khan él tiene sus luchadores pueden ser Iron Man es un Iron Man malvado por decirlo así y nosotros tenemos que ir a vencerlo así que bueno prestado atención nosotros tenemos a Spiderman y tenemos a Iron Man así que bueno vamos a enfrentarnos a Iron Man y creo que voy a llevar principalmente a Spiderman porque vamos a probar así así que bueno vamos a luchar ahí al parecer nos muestra que tenemos más ataques que el rival así que vamos allá cargando esperamos un poco que nos carga aquí la batalla oh, vaya excelente presentación muy buena esta presentación así que vamos allá vamos a la batalla y dice que hay dos probabilidades de esquivar deslizando hacia atrás perfecto y vamos deslizamos hacia la derecha para acometer para un contraataque por decirlo así así que muy bien vamos allá espero pues que me dejen esquivar algún golpe uh, vaya, vaya, vaya me estoy concentrando perfecto, perfecto vamos a Iron Man tú no serás rival para mí y allá buen gancho buen gancho seguimos esquivando esquivamos hay que ensayar todo este tipo de combinación perfecto aquí nos cubrimos muy bien bien, bien lo tenemos wow, creo que wow me está gustando la forma como combina los ataques Spiderman y aquí le doy un ataque máximo uh, uh perfecto seguimos esquivando uh, vaya, vaya bien, bien, bien derrotamos a Iron Man en un solo golpe bueno al parecer no sé si es porque estamos en prueba bien aquí nos dice el oro nos sirve para mejorar nuestros luchadores y la experiencia nos sirve para mejorar nuestros aspirantes es decir con el oro vamos a mejorar nuestros luchadores como tal y con la experiencia mejoraremos nosotros nos dará un ranking más elevado la experiencia bien aquí está cargando perfecto perfecto hemos avanzado ahora nos toca pelear contra el hole de Kang así que vamos a pelear contra el hole de Kang y oh que este hole es bastante rudo así que vamos a ir con Iron Man vamos a ir con Iron Man para que sea un poco más la fuerza medida porque es que este robusto no nos podía aplastar a Spider-Man vamos a ver bien continuamos la batalla contra el hole bien perfecto buena combinación de golpes no me quiere salir aquí está la habilidad especial bien no es tan interesante como la de Spider-Man perfecto perfecto se cubre un poco retorceamos y contragolpeamos bien de nuevo tenemos la habilidad aquí creo que aquí ya lo rematamos o todavía le quedo un poquito un poquito más un solo golpe bien 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 perfecto aquí finalizamos la batalla con con hole perfecto 25 equipes 40 XP 25 de oro es el premio que nos llevamos en esta batalla y vamos a ver perfecto wow 150 de oro es esta piedra esto es ISO ISO 8 con el que podemos mejorar el nivel de personaje perfecto tenemos aquí con esta especie de piedra negra podemos mejorar las habilidades de nuestro personaje así que vamos a ir a mejorarlo esperemos a que cargue perfecto vale vale esta es la selección de luchadores donde podemos mejorar o vender a nuestros personajes y ver sus fichas perfecto aquí podemos ver todas las estadísticas de nuestros personajes vamos a mejorar a Spider-Man que me pareció más interesante la batalla con Spider-Man así que ahí lo vamos a mejorar 75 más otro 75 le damos mejorar y ya lo tenemos a nivel 2 bien bien creo que ha subido más 43 wow más 43 el nivel de ataque y perfecto perfecto ahora que va a mejorar tu luchador después de enfrentarte a Ken en el modo luchar perfecto aquí tenemos otro modo luchar que se ha desbloqueado que son una especie de misiones normales pero 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 bueno rendición explorado bueno perfecto aquí tenemos otras batallas más desbloqueadas pero no vamos a continuar perfecto perfecto exactamente creo que es una batalla en equipo creo que aquí ya salimos a luchar con los dos con Iron Man y Spider-Man pero bueno lo vamos a parar aquí esto será para el próximo video hasta aquí dejaremos este y bueno espero que les haya gustado no olviden darle like y seguir suscribiéndose a nuestro canal a nuestro canal